Bueno, hola, ¿qué tal estáis? Nosotros estamos en Hovsos, al norte, al norte de Islandia y es que llevamos recorriendo la isla por completo, el país, en los últimos ocho días y ocho noches durmiendo aquí, en esta furgonetidia. Quería aprovechar la oportunidad para enseñaros cómo es el recorrer la isla y cómo es dormir en un vehículo como este tan pequeñito y tan compacto, sobre todo con el frío y las condiciones tan adversas que hay aquí en Islandia. Así que nada, vamos a echarle primero un vistazo por dentro y luego os enseño los campis y todo lo que podéis esperar, ¿vale? Vamos allá. Si quieres ver el recorrido que estamos siguiendo para visitar Islandia en 10 días a través de la Ring Road, te dejo el enlace a mis otros vídeos en la esquina superior derecha. Nosotros nos hemos decantado por esta furgoneta, una Renault Traffic y la hemos cogido con la compañía de GoCampers. Al principio estábamos barajando la opción de alquilar una autocaravana completa, pero claro, el coste sobre todo para los 10 días que vamos a estar nosotros era muy elevado, así que al final nos hemos quedado con esta furgoneta. Supuestamente está para tres personas, no obstante nosotros somos dos pequeños y ya veo que está bastante justilla y la verdad que no me decantaría por nada más pequeño, sobre todo con la cantidad de tiempo que vamos a estar. Una de las cosas más interesantes de esta furgoneta es las ruedas y es que en Islandia la mayor parte de los vehículos, sobre todo por el invierno, llevan clavos metidos por los neumáticos para agarrar con la nieve, no sé si se ve, pero son todo pinchos que van y esto hace que agarre mucho, sobre todo en tierra, en barro y con las condiciones tan adversas que hay por aquí por Islandia. La furgoneta, como podéis ver, está llena de mierda y de barro, pero es porque, como os he dicho, llevamos ya ocho días experimentando la isla. Como podéis ver también está un poco extendido el caos, pero bueno, es lo normal durmiendo aquí. Hay un pequeño espacio de almacenaje debajo de la parte trasera del vehículo, donde entra una maleta, unas bolsas y poquito más, que es donde tenemos ahora mismo metida la maleta. Por este lado está el acceso a la parte interior. Venga, vamos adentro. Bueno, dentro de la furgo es lo que yo llamo el orden dentro del caos, porque como podéis ver, pues bueno, está todo un poquito esparcido y es que no hay mucho espacio de almacenamiento. Yo me lo imaginaba un poquito más amplio, un poquito más ordenado, con más cajones de almacenamiento, pero bueno, esta es la realidad. Tenemos un pequeño lavabo con agua corriente y un depósito de 20 litros que está por aquí debajo. Así que bueno, con esto yo creo que nos da como para dos o tres días lo suficiente como para limpiar algo de comida, fregar algún cacharro, pero bueno, no mucho, la verdad. Aquí debajo tenemos una neverita. No hace falta que la grabe mucho, que está llena de mierda también. Pero bueno, tiene una capacidad pequeña y lo curioso es que solo funciona cuando el vehículo está en marcha. Así que luego cuando te detienes deja de funcionar, deja de hacer ruido, pero bueno, se mantiene fresquita unas cuantas horas y lo suficiente como, oye, pues para aguantar la noche. Además, qué narices. Aquí en Irlandía hace tanto frío que puedes dejar la cosa fuera, que es como si estuvieran en la nevera igualmente. Sí, aquí debajo. Estos son dos asientos que tienen truquillo. Puedes levantarlos y evidentemente aquí está todo el espacio de almacenamiento. A mí este sistema, la verdad, que no me gusta nada porque es un rollo, no tiene ni ni bisagras, ni manera de mantenerse, ni nada. Al final tienes que acabar quitando todos los cacharros, levantando por completo todo. Bueno, pues al final tienes aquí el espacio donde el vehículo, la rueda, que es todo abierto y es un poquillo, un poquillo rollo. Lo bueno es que nosotros vivimos preparados con estas bolsitas que sirven, oye, pues para tener la ropa, así la ves y está organizadita y está cada cosa como metida en su paquetito. Y de esta manera, pues lo puedes tener medianamente organizado porque si no, aquí no hay manera de dividir los espacios. Y una de las cosas que a nosotros nos ha funcionado es que de este lado hemos puesto toda la ropa y de este lado, pues oye, hemos puesto la comida. Y así, pues tenemos las cosillas un poco separadas y organizadas y no se convierte todo en el absoluto, absoluto caballo. Si te estás preguntando cuál es la mejor manera para conseguir comida en Islandia, te dejo el vídeo en el que visitamos un supermercado en la esquina superior derecha. Os estaréis pensando, oye, ¿y para cocinar? ¿Cómo se hace? Pues bueno, nos han dejado estos cacharros. No se pueden llamar de otra manera porque son cacharros. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues muy fácil, tenemos nuestras botellitas de camping gas que se meten acá, se cargan, se cierra, se activa, ¡fuego! Y oye, pues con esto nos han dejado unas cuantas ollas, una sartén y de esta manera pues podemos preparar nuestra comida. En la compañía tenemos dos de estos cacharros, así que podemos montar aquí nuestra mini cocinita y de esta manera pues prepararnos comida rica todos los días, que estamos comiendo muy bien, ¿a que sí, Sam? La verdad es que sí. Y la verdad, es un abojo de todo. Cafetera, súper rico, súper rico cada mañana. Os podéis pedir una porque la compañía tiene para alquilar una, pero nosotros no trajimos la nuestra propia. Bueno, y para dormir, lo último que os voy a contar aquí dentro. Es un poco rollo también, porque al final tenemos que quitar esta pedazo de mesa. Se quita, luego se quita el palo que parece Excalibur para sacarlo de acá. Y luego tienes que poner unas barras que están aquí debajo para que se sostengan entre los dos asientos. Todo lo invento, ¿eh? Esto, la verdad. Y al final, luego sacar los cojines laterales y ponerlos... Mirad, ¿ves? Ya estoy tirando todas las cosas. Es que estoy en la casa. Ponerlos aquí en medio para que se forme todo una cama. Es muy grande, es cómoda, pero significa que no puedes hacer ninguna otra cosa en toda la furgo cuando esto está puesto porque no hay espacio. Así que nada, ahora voy a desmontarlo otra vez. ¡Tachán! Vale, afuera. Una de las cosas más importantes para tener en cuenta es que en Islandia es obligatorio quedarse a dormir en los campings. No puedes acampar libremente en cualquier área o en cualquier otro sitio. Por lo cual, oye, es una buena fuente de negocio para ellos y tienes que andar pendiente de buscar sitios donde quedarte cada noche. Los campings los hay más grandes, los hay más pequeños, pero casi todos tienen más o menos una estructura similar con un montón de espacio para poner la furgo, las tiendas de campaña. Nosotros hemos pasado aquí la noche con vistas a las montañas y al mar al fondo, que la verdad es impresionante. Y luego casi todos tienen unas casetas donde puedes encontrarte los baños y las duchas. Vamos a echar los vistazos rápido. Bueno, pues como os podéis esperar, una ducha es una ducha. Tienen un pequeño lavabo y si es verdad que en la mayor parte de los sitios tienen o divididos para hombres o mujeres o algunas que son pues individuales como esta y puedes aprovechar para darte un baño. En algunos de los campings las duchas están incluidas, en otros las tienes que pagar aparte y van como con moneditas, así que es un poco rollo, pero bueno, en este por ejemplo sí que estaban incluidas, se las puedes ver. Y luego pues aquí también pues tienen baños que normalmente pues están limpios, están bien y se pueden utilizar y oye, pues así aprovechas, ¿no? Y después otra de las cositas chulas es que hay en Cáceres todos estos sitios por los laterales pues tienen como unos lavabos, unos fregaderos donde puedes aprovechar para limpiar los cacharros y de esta manera no utilizar el agua de la furgo para limpiar. Todos los campings en los que hemos estado tienen lavabos en la parte exterior que además tienen agua caliente y fría, con lo cual son ideales para, oye, pues fregar todos los cacharros que vas acumulando al cocinar el día a día en la furgoneta y así de esta manera pues no gastas el depósito de agua que hay dentro y aparte no estás ahí engogido intentando lavar los cacharros en la furgo. No obstante, algunos de ellos como este que podéis ver al estar fuera no están tan protegidos del viento y la lluvia, con lo que si no tienes tanta suerte como nosotros con el tiempo pues puede que te tengas que pegar un buen chapuzón para fregar los cacharros pero oye, al menos tienen estos sitios que están la verdad que muy, muy cómodos. Así que nada, yo creo que eso es todo. Ahora vamos a arrancar otra vez y os vamos enseñando más por el camino, ¿vale? Venga, chao, chao. Este es el cuarto vídeo que hacemos recorriendo Islandian Camper, así que si no quieres perderte ningún otro te invito a que te suscribas al canal. Además, te voy a dejar los enlaces en la descripción del vídeo para que puedas verlos todos. Bueno, pues acabamos de parar ahora de repostar gasolina y es otra de las cosas que es un poco, que funcionan un poco diferente aquí en Islandia y es que todas las gasolineras todas son de prepago, es decir, tienes que pasar tu tarjeta y pagar la cantidad que crees que vas a repostar antes de echar el combustible. Es un poco rollo porque encima ciertas gasolineras como esta en la que estamos ahora que es N1 no reconocen tarjetas extranjeras, con lo cual si te toca repostar en una de estas gasolineras hay que ir dentro, comprar una tarjeta de prepago de combustible y después salir fuera del surtidor de nuevo, utilizar esa tarjeta de prepago para pagar por la gasolina que crees que vas a echar. Algunos de los surtidores también te dan la opción de llenar el depósito al completo pero el problema de esa opción es que te hace un prepago en tu tarjeta de hasta 250 euros que después de echar el combustible que tú necesites te devuelven la diferencia, pero con lo cual son dos transacciones en moneda extranjera, al cambio pues tu banco te va a cobrar diferentes comisiones y es un verdadero rollo. La mejor opción es siempre coger y elegir la cantidad que crees que vas a echar pero sin pasarte como lo de precio justo y igual para que solo te cobran esa cantidad lo utilices por completo y de esa manera solo se realiza una transacción. Un poquito rollo la verdad lo de echar aquí gasolina pero bueno una cosita más para tener en cuenta. Gracias por quedarte hasta el final, aquí tienes un vídeo que he elegido para ti. Gracias. 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 Gracias.